Nuevo León se está preparando y las pruebas rápidas para detectar COVID-19 ya están listas para la aplicación, señaló el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. ¿Cómo vamos a hacer el tema de las pruebas rápidas? Ya estamos listos, ya tenemos todos los protocolos listos, probablemente el fin de semana empecemos a hacer algunas para adaptarnos. Esta modalidad para detectar contagios se suma a la que hasta ahora se ha aplicado, que son las pruebas PCR y que se aplican de manera gratuita ya que el Estado absorbe el costo. A diferencia de las PCR, las pruebas rápidas se aplicarán en empresas o negocios con peligro de brote para confirmar o descartar lo antes posible cualquier caso positivo de esta enfermedad. Acordamos que las empresas comprarán las pruebas y que el Estado prestará la infraestructura médica y de laboratorios. Señaló que Nuevo León no se puede detener de manera permanente, pero la reapertura debe de ser gradual y sobre todo contar con todos los candados para evitar contagios y atender a los pacientes de la mejor manera y así reducir riesgo de mortalidad. Con imágenes de Alberto Hidrogo, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.